Las liquidaciones de verano. Este es un momento esperado por miles de chilenos. Distintos productos para todas las edades, gustos y necesidades. La mayoría de estas clientas llevan años comprando productos de oferta. Para ellas estas rebajas son necesarias y fundamentales, sobre todo para ahorrar. Lo que busco hoy, como todas las mujeres, dueñas de casa, buscamos precio, calidad, descuento y venir cuando están las ofertas y así adquirir buenos productos. Hay cosas interesantes, los trajebaños acá, la ropa deportiva, está bonito. ¿Y los precios en comparación al año? No, de todas maneras es conveniente, de todas maneras. Excelente, de verdad que hay variedad y los modelos súper lindos, de verdad. Para la mayoría de las grandes tiendas del retail, esta es la última semana de liquidaciones de verano donde podrán encontrar productos como estos, que en promedio tienen rebajas que van desde un 30 hasta un 50% de descuento. A diferencia del año pasado, durante el 2012 las empresas lanzaron liquidaciones durante solo un mes. En enero las ventas han estado buenas, efectivamente la gente se abocó mucho a buscar los productos de liquidación en la primera etapa, que es cuando hay más tallas, color y más disponibilidad. Y a estas alturas todavía tenemos ofertas, pero ya un poco más mermadas. Nosotros este año vendimos mucho antes las prendas que la liquidación. Yo en este minuto en la tienda tengo el 10% de liquidación, así que invito a toda la gente para que venga a ver lo último que nos queda. Góndolas llenas de ropa con descuentos, que solo estarán por pocos días más para dar paso a los avances de temporada y a la ropa de otoño-invierno. José Manuel Fernández, CNN Chile.